Por primera vez la revista para caballeros Playboy tendrá en su portada a una modelo transgénero. Se trata de Inés Ruh, quien comenzó su carrera a los 18 años de edad como bailarina de DJs como David Guera en la isla española de Ibiza y que a sus 16 años se sometió a la cirugía de cambio de sexo para finalmente lograr su sueño y era que su físico correspondiera a su mentalidad, el de ser mujer. ¿Qué opinas? ¿Es válido o deberían conservar la temática de únicamente presentar a mujeres cisgénero, es decir, que hayan nacido mujeres físicamente también? Deja tu comentario.